¿Qué estamos haciendo para que después de tantas ayudas a la igualdad, tanto trabajo desde hace años por parte de cualquiera de vosotras, en cátedras como la de Belén Rubio, etcétera, etcétera, lo que está haciendo Marisol Solengas, lo que hace Sulae con la speech, lo que hace Victoria con el stand-back de las chicas matemáticas, resulta que nos metemos en casa tres meses por la COVID y de repente solo aparecen hombres como Setas deseando salir de casa y aparecer en la foto. Vale, la verdad es que sí que me alegro de que saquéis este tema porque es verdad que estando, o sea, es que estamos en el siglo XXI, o sea, no será que no haya mujeres profesionales en todos y cada uno de los campos que nos podamos imaginar, desde la ciencia a la empresa y este foro, para centrar un poco la situación, supongo, no sé, la gente que nos esté escuchando, empezó por una foto que salió, de hecho, bueno, en varios medios, pero nosotros nos fijamos más en La Voz de Galicia, en la que anunciaban, pues, además era el titular un foro de las mejores mentes que se reunían en este foro para hablar del futuro, de hecho, de cómo se iba a resolver y cómo abordar el COVID. Y entonces, en aquella foto, ninguna mujer de 12 hombres, luego vimos que en la participación eran 44 ponentes, 40 ponentes y otros hombres que participaban y solo 4 mujeres. Y entonces eso, pues, nos revolvió tanto, bueno, pues, a mí desde ASEICA Mujer, desde Ejecutivas de Galicia y de las Top 100, y entonces sacamos una carta abierta. Y supongo que, bueno, y este no es el único caso, hace muy poco y estos días están saliendo también, pues, de nuevo, premios en los que no se incluye a mujeres, grupos de ejecutivos que solo incluyen a hombres, bueno, pues, digamos, en las juntas directivas. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, yo creo que los organizadores, pues, tendrán muchas razones y hay unas de las razones que nos están diciendo últimamente es que las mujeres no se presentan, no se nos presentan. Esto yo creo que ya no es aceptable, en cierto modo, y nosotras tenemos que ver por qué llegamos a este punto, ¿no? Pero el hecho de que a un organizador de cualquier evento de esto no le rechine ya, eso creo que ya es un problema. Entonces, eso ya no es justificable. ¿Cómo es posible que un foro de estos, que supuestamente de profesionales, política, economía, ciencia, no les suponga un problema? Es que es preocupantísimo. Entonces, no sé si es que no hemos llegado suficiente a ciertos niveles masculinos, yo creo, de dirección, que eso es lo que tenemos que hacer. Porque es verdad que en otros ámbitos, la ciencia, como decíais, y todas las comisiones de igualdad ya se tienen muy en cuenta, pero aquí no. Entonces, bueno, por eso es un poco para justificaros de por qué empezamos esta carta abierta. Tengo que decir que la respuesta luego fue muy positiva. O sea, se reconoció que había un... Digamos que era un error, de hecho, se dijo. Y yo creo que esas actividades... El punto es que levantando un poco la liebre, yo quiero ir protestando y siguiendo protestando, yo esperemos que la próxima vez no ocurra. Entonces, yo creo que por eso es lo que hay que insistir. Y a veces, pues, bueno, nos recibimos críticas, las que nos exponemos, pero las cosas cambian. Entonces, en este foro sí se reconoció el error. En otros, también, estos premios de la Academia de las Ciencias de Galicia, también sabemos que se está trabajando en ello.